Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien en esta mañana, en este día que el Señor nos regala. Hoy aparece la figura de Pedro, preguntándole a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Pedro jamás, jamás se imaginó la respuesta que Jesús le iba a dar. Ahora, aquella respuesta que él había recibido de su padre, el amor de Dios que es perfecto, le decía a Pedro que tenía que perdonar siempre. Tenía que perdonar siempre, porque cuando uno recibe el perdón de Dios, es capaz de perdonar al hermano y a la hermana. ¿Por qué? ¿Por qué perdonamos siempre? Porque Él nos perdona siempre. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Jesús nos llega al corazón, para que extinguiendo de nosotros todo orgullo y toda soberbia, le demos espacio a este amor de Dios que nos invita a perdonar siempre. Paz y bien para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!